Tiene Messi, controla Messi, te viene Messi, dale play, dale play, la perdió En Barcelona, la concha de la bola, agarra la cancha Pasa Pastore A ver qué pasa con Messi Es un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma Siempre lo banqueé toda la vida, pero no puede ser No puede ser Lo que pasa con Messi es que no corre una Va a ser la clasificación para el Mundial Ahora sigue de él Verpe, Verpe, Verpe Me gane de la LEP No, déjame de romper los pilotos Horacio, decime que es mentira, Horacio Horacio, decime que es mentira Están matando a los dobles No tiene la sangre que tenía Maradona No tiene la sangre que tiene Maradona No es toda la culpa de Messi, pero Le volvía sangre No tiene la sangreak No tiene la sangre que tiene Maradona No tiene la sangre que tiene Maradona Suena el himno argentino cuando nosotros llegamos Le sacamos la copa, vino a Francia de la mano Le damos el malbec que nosotros cosechamos No queda compasión por la pasión de lo que amo Amor por las calles que nosotros caminamos O por ese ángel que metió el gol con la mano O por el rosarino que de rosario colgamos O por ese mate que siempre nos sepamos O por el fernet que hace que compartamos O por ese truco que metemos y ganamos O por esa fuerza que tenemos al levantarnos Dame motivación, que cueste lo que cueste Hoy quiero salir campeón Que tal vez para algunos sea su última ovación Ahora es el momento, el que está esperándonos El que está esperándonos Dame motivación, que cueste lo que cueste Hoy quiero salir campeón Que tal vez para algunos sea su última ovación Ahora es el momento, el que está esperándonos El que está esperándonos Nadie sabe lo que cuesta el proceso Más cuando muchos encima dudan de eso Vengo aguantando golpes desde el comienzo No hay peso en la derrota y eso tiene su peso Si estamos donde estamos es por nuestro pasado Representando el nombre de nuestros antepasados Los mismos colores de bandera levantamos La misma camiseta que vestimos y transpiramos El mismo himno antes de la guerra coreamos El mismo objetivo que estábamos buscando Por todos los de arriba que nos siguen alentando Que presten atención porque hoy no vamos ganando Dame motivación, que cueste lo que cueste Hoy quiero salir campeón Que tal vez para algunos es su última ovación Ahora es el momento, el que está esperándonos El que está esperándonos Dame motivación, que cueste lo que cueste Hoy quiero salir campeón Que tal vez para algunos es su última ovación Ahora es el momento, el que está esperándonos El que está esperándonos No me hagan motivación No me hagan motivación Me hagan motivación Me hagan motivación Gracias.